A mujer honrada, su propia estima nevasta. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y me encuentro con Patti Courrèche. ¿Se lo dije bien? Sí. Excelente, Patti Courrèche. Aquí estamos, Patti, vamos a hacer una pequeña charla entre chicas. Aquí vamos a netear, ¿te parece? Sí. ¿Por qué no le cuentas tantito a todas las chicas que nos ven de tu personaje de Cileas y una pequeña sinopsis? Pues, Cileas es una chica que va a tener su fiesta de 15 y entonces, cuando va de camino a la nudista, para confeccionar su vestido, la secuestra. De eso, pues, cuando está a punto de salir, el día siguiente que sale, entonces de eso, pues, la secuestra. ¿Qué? Y lo peor de todo es que esto ni siquiera es como algo... Nuevo. Es algo que sucede en nuestra sociedad. Y lo peor de todo es que... Lo tenemos tan normalizado. Eso. Eso, eso. Y además que en el momento en el que ella sale y tiene el valor para decir lo que le sucede, su novio, que es un machito terrible, le contesta como con... Es tu culpa, ¿no? Ajá, es tu culpa. ¿Por qué te dejaste? ¿Qué te pasa? Yo quería ser tu primera vez, pero... Sí, de que ya estás usada. Y es horrible porque hay mucha gente que piensa de esa forma. ¿Y cómo es posible que te puedan preguntar es que tú te dejaste? No, tiene que estar del lado de la víctima. Claro. Y aparte, si te estás teniendo la confianza de contártelo, deberías de apoyar aún más. Exactamente. Simplemente, oh, y si no tienes nada que decir, quedarte del lado. O sea, generalmente, no es que tengas que decir nada, no es que tus palabras vayan a solucionar absolutamente nada, porque aunque digas algo bonito o algo feo, no estás aportando, o sea, no estás ayudando al problema. Pero pues ahora sí que te culpen y que la hagas sentir mal y la hagas sentir menos. Eso es aún peor. Entonces, no hagan eso. Sí, familia, por favor, no sean así. Y pues, como les decimos, si no tienes nada que decir, no te lo digas. Exacto. Siempre apoyen a la víctima en lo que pueda, que conocen a algún psicólogo para poder recomendárselo o en procesos legales o algún abogado o algo. Claro, como dices, es muy importante que tengamos ayuda profesional, que estemos de acuerdo que no lo podemos hacer solitas, que es bien complicado porque es un evento traumático y que hay muchas secuelas que le siguen, como lo que le pasó a la familia, ¿no? Estrés postraumático. Esa es la palabra, estrés postraumático y no solo afecta a la víctima, sino que también a sus mujeres, ¿no? A toda su familia, también amigos, a todo su entorno. Sí, familia, entonces, por favor, vayan con profesionales que los puedan ayudar y pues lo que sea que necesiten, aquí estamos, su familia del bicho que los quiere. Bye, chicas. Gracias. 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 Gracias.